El presidente de la Asociación Empresarial Empresa Privada, APRODESNI, de la que hemos venido consolidando las capacidades de empresas nacionales de diferentes sectores económicos y que se han consolidado apuntalando lo que es de nuevo el crecimiento y desarrollo de la economía nacional tal y como se está demostrando en los resultados que tiene el comportamiento económico de conformidad a declaraciones y a números que emanan de la entidad rectora, en este caso el Banco Central. Pues me place de nuevo estar con ustedes en esta semana a través del Canal 6, que es el canal en donde nosotros tenemos este programa para difundir lo que son los logros, lo que son las políticas, lo que son las inversiones que hemos venido haciendo en relación a las cámaras, en relación a las empresas que componen nuestra asociación empresarial en todos los sectores económicos. En esta semana nos corresponde hablar nuevamente de lo que es la Cámara de Minas y Reciclaje, Canamir, en donde su Junta Directiva ha estado trabajando muy fuerte bajo la presidencia del licenciado Francisco Silva y el cuerpo de la Junta Directiva y me place decirles que efectivamente nos informan del estado de las minas en cómo ha venido creciendo y las inversiones que están desarrollando en este momento. En la semana en que estuvimos con la Cámara de Minas y Reciclaje hablábamos de inversiones primarias, ¿verdad? Yo mencionaba la inversión de más de 2 millones de dólares de la industria green que queda en carretera norte, ¿verdad? También hablábamos de inversiones de alrededor de 750 mil dólares en lo que es la empresa de reciclaje, ¿verdad? Y hablábamos también de 200 mil dólares que se han invertido en procesos de capacitación. A esta fecha puedo decir de que los 200 mil dólares esos se han incrementado para esos procesos de capacitación hasta 350 mil dólares que se están aplicando actualmente. La Cámara de Minas, Canamir, también en esta semana a través del Canal 6 hubo una visita a una de las empresas que va a ser presentada precisamente este jueves en la hora de Aprodesni a través del Canal 6 a las 4 de la tarde la cual invitamos pues a toda la población, a nuestra sociedad para que miren que las empresas nuestras de las empresas principales ya sean pequeñas, medianas o grandes, ¿verdad? las estamos proyectando e indicando pues a la población que es lo que estamos haciendo. En esta oportunidad, en esta semana, nosotros vamos a presentar a la empresa Minas Bellavista, ¿verdad? La cual, el reportaje va a presentar, ¿verdad? lo que son las instalaciones. Esta es una empresa que se dedica a la explotación de arenas para productos de construcción, ¿verdad? y acaban de hacer inversión en más de 250 mil dólares en lo que es maquinaria y equipo para la explotación de estos materiales. Yo no me quiero salir de la lógica que lleva nuestra nación en función de la administración pública, la correcta administración pública y la correcta aplicación de las políticas en relación a los programas y proyectos que está desarrollando el sector público. Efectivamente, me place decirle, ¿verdad? que tenemos conocimiento de que de los 181 mil millones de Córdoba que se tenían presupuestados originalmente para gastos, este se incrementa actualmente en más del 25%, llegando alrededor de 203 a 205 mil millones de Córdobas, según datos específicos que emana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso, pues, nos alegra muchísimo porque implica un mayor crecimiento en los proyectos y programas, un mayor crecimiento en el empleo, ¿verdad? Y apuntarla, lo que decíamos como asociación empresarial a comienzos de año, nosotros habíamos proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto de hasta el 2.5% en el año, ¿verdad? A pesar de que en las proyecciones anteriores algunos organismos y alguna gente hablaban de hasta números negativos. Sin embargo, nosotros lo dijimos desde el año pasado y a comienzos de este año decíamos que el crecimiento iba a ser 2.5%. Inclusive, de acuerdo al comportamiento económico, nos alegra muchísimo que la proyección que tiene el Banco Central es de un crecimiento del 3.5% hasta el 4% del Producto Interno Bruto. Eso es satisfactorio en el sentido que en poquísimo tiempo, a pesar de las incidencias que hubo en abril 2018 con relación al fallido golpe, ¿verdad? Y sobre todo, posterior a eso, la pandemia que vino a afectar el mundo entero, ¿verdad? Y en particular Nicaragua, que no es ajeno, ¿verdad? A esas afectaciones. Pero demostramos algo que se le había comunicado al Fondo Monetario Internacional cuando estuvieron aquí y que nos reunimos con ellos. Y ellos nos expresaron de que quedaban sorprendidos sobre la dinámica de recuperación económica que tiene nuestro país a pesar de tantas barbaridades, ¿verdad?, que le han caído. Encima de eso, mencionamos también, ¿verdad?, las afectaciones naturales de los huracanes Eta y Iota de manera consecutiva. Y aquí estamos. Hemos dicho que Nicaragua, los nicaragüenses somos capaces, somos trabajadores y que tenemos un país rico. Y eso, ¿qué significa? Lo hemos demostrado. Durante todos esos periodos negros, ¿verdad?, en Nicaragua no ha faltado el sustento. En Nicaragua, el empleo con todo y que había caído durante el fallido golpe, ¿verdad?, esas afectaciones económicas que ahora se menciona que andan más de 30 mil millones de dólares, semejante afectación en conjunta por estas afectaciones negativas, pues Nicaragua está en proceso de recuperación con una dinámica que es de saludarla y que debe ser un ejemplo inclusive en la región centroamericana y hasta en Latinoamérica en relación a por qué Nicaragua es que tiene ese proceso de recuperación. Y la lógica de nuestra respuesta es que aquí estamos nosotros, las empresas, empresas privadas, ¿verdad? Y hago esa referencia porque en el mensaje que hace el señor presidente de la República sobre las empresas, hay empresarios de un tipo y empresarios de otro tipo, ¿verdad? Y seguramente a los que se refiere son a esos empresarios que no son patriotas, porque aquí sí decimos, estamos presentes, hemos estado presentes, la empresa privada y sustentamos con nuestro trabajo, nunca nos hemos detenido, estamos al frente y apoyamos las políticas, la administración, los programas y proyectos que el Estado de Nicaragua bajo la conducción de la Presidencia de la República está orientando y se va desarrollando. Los números lo demuestran y puedo decir, inclusive con números, ya refiriéndome a lo que es la minería en sí como tal, en el 2019 nosotros tuvimos 509 millones de dólares como exportaciones nacionales. En el 2020 la minería, aún en esas condiciones, subió a 681 millones de dólares. O sea, que de conformidad inclusive a estos números en la minería, a las inversiones que estamos haciendo bajo las empresas de la Cámara Canamir, nosotros creemos en Nicaragua y estamos apoyando este crecimiento y el crecimiento de la economía nacional. Esperamos el 7 de noviembre en donde nosotros como empresarios, ¿verdad?, apuntalamos y queremos para que nuestro país recupere y sobrepase el nivel de crecimiento que teníamos antes del año 2018. Muy buenas tardes, los saludo y los esperamos en la próxima semana que también vamos a presentar otra de las cámaras de la Asociación Empresarial Aprodesne y mucho gusto y estamos siempre firme y adelante. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.